Y tenemos que contarles que Diputados aprobó lo que se llama la promoción para las inversiones de dos cosas importantísimas para nuestro país. La industria automotriz y la bio y la nanotecnología, miren. Hoy la Argentina se posiciona a escala global con esas casi 250 empresas que invierten sumas millonarias en innovación, investigación y desarrollo que generan empleo de altísima calidad, que profundizan el perfil exportador de la ciencia y la tecnología argentina generando divisas tan necesarias para nuestro país, que arriesgan, que juegan en el país, por el país y para el país y por eso instrumentos tan importantes como esta ley para apoyar, fomentar, apalancar y sostener a este sector que tiene una pata fundamental en el sector público. Esta brecha tecnológica crece cada año y es la causa más profunda de nuestra pobreza y subdesarrollo. Esta ley es un paso en la dirección correcta, brinda beneficios económicos para fomentar la ejecución de proyectos productivos y de I más D basados en la biotecnología moderna y la nanotecnología, sectores que permiten exportar bienes que se distinguen en el mundo en una economía globalizada por su calidad. Esta nueva ley contribuirá a dirigir los esfuerzos del Estado y promover actividades verdaderamente productivas para el bien común y el futuro de nuestra patria. Argentina exporta hoy automóviles a Chile, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Centroamérica. Entonces, cuando uno repasa, nos encontramos que es uno de los principales sectores industriales generadores de divisas para la República Argentina, sustituyendo importaciones en un contexto de mayor componente nacional. Lo que nosotros planteamos es hacer un régimen de promoción de acá para adelante, o sea que a partir de que sancionemos esta ley en la Cámara de Diputados y ojalá salga en Cámara de Senadores y se promulgue, a partir de allí se va a estimular la inversión en cada uno de estos sectores. Todas las inversiones que se hacen en este sector se hacen a largo plazo, son inversiones de dos a tres años. Esas inversiones significan, por supuesto, que se instalan cuando están las condiciones necesarias y son mejores que instalarse en otros países, como Brasil y México, que ahí tenemos un problema de competitividad, aparte de las condiciones fiscales, un tema de escala, un tema de tecnología, de capacitación de empleo. Digo, pero en definitiva lo que estamos tratando hoy no tiene costo fiscal, esto hay que decirlo. Esto es un adelanto, es una posibilidad de una mejora del punto de vista del financiamiento, no tiene costo fiscal. Gracias.